Gracias, buenas tardes, así es, al asegurar que no existen elementos de pruebas suficientes para que su defendido permanezca en prisión, la defensa técnica del imputado Raúl Antonio Rizik espera que la jueza varíe la medida. Rizik Jevda está acusado de supuesto abuso verbal, físico y psicológico en contra de su expareja, Alexandra Consuelo Mejía Alcalá, presidenta actual del grupo Mejía Alcalá. No se justifica una medida extrema en un caso como este, tan extrema, de manera que el código prevé otras medidas de coerción que no necesariamente es la prisión preventiva, y mucho menos en un caso como este donde realmente no se justifica. En varias ocasiones el empresario se ha defendido de las acusaciones y asegura que su caso se debe a un supuesto plan de su expareja motivado por razones económicas. El acusado cumple los tres meses de prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombres. Es la información, retorno contigo al estudio.